Y acá estamos llevando adelante esta cuarentena que supuestamente debería terminar el día 26 de abril, el domingo próximo, pero entiendo que se va a extender y vamos a seguir en esta situación. Obviamente que todo esto es emanado de los decretos que está sacando el Gobierno Nacional y de ahí surgen cada una de las disponibilidades que tenemos desde la provincia y por supuesto desde cada uno de los municipios. Ayer se cumplió justamente un mes de que estamos en aislamiento social obligatorio, el tema de la cuarentena. ¿Qué balance se hace desde el Ejecutivo o qué balance hace vos en cuanto a la localidad por esta situación? Mirá, la verdad que nosotros aquí en La Cautiva somos una comunidad, por supuesto, pequeña, un municipio con aproximadamente mil habitantes y cada una de las medidas que fuimos llevando adelante la gente la gastó casi un 80%, un 20% fue la gente que circuló por la calle por cuestiones obvias, necesarias, y eso también es importante resaltar porque tampoco es cuestión de también caer sobre esa gente que salió por razones laborales o por razones de fuerza mayor, de ir a hacer su mandado, de comprar la comida para el día a día, como hoy viene llevando adelante cada una de las familias que está tan complicada en las cuestiones económicas, hizo que justamente ese índice se resaltara aquí en La Cautiva, algo que nosotros, el día 28 va a ser un mes que tenemos los preventores voluntarios aquí en La Cautiva trabajando día a día con distintas guardias, también en comunicación con el centro de salud, con el equipo de salud, con la gente de la policía, y entre todos estamos tratando de concientizar e informar a la gente que por favor las veces que tengan que salir que sean justificadas y que si podemos quedarnos en casa es la mejor respuesta que le podemos dar en la pelea contra este virus. Así que todo eso ha hecho una concientización muy sana, muy importante también, y cuidarnos, por supuesto, de aquellos que tengan algún tipo de síntoma, alguna cuestión, que inmediatamente informen al equipo médico y que el equipo médico sabe cómo actuar, tiene las medidas preventivas, estamos trabajando con el COE de Río Cuarto y todo lo que surja de ahí, de esa información que ellos nos transmiten, nosotros lo estamos volcando a la sociedad, y bueno, un paradigma totalmente distinto, una forma diferente de tomar la vida, realmente hemos cambiado, la gente ha tenido que cambiar por una cuestión lógica y entendible, y lo más importante de todo esto, yo siempre lo hablo, hablo con el equipo de trabajo y con la gente, y siempre hablamos de la muerte, de que la muerte es algo que nos va a tocar y que algunos tienen menos miedo y otros no, pero detrás de ese virus está la muerte, y es ahí donde está el respeto, que realmente nos damos cuenta que nadie quiere llegar a esa circunstancia, y ojalá que la victoria sea justamente esa, que en esta zona y en la zona que nos corresponde aquí, en la cautiva, podamos decir que podemos dar victoria y podemos llevar adelante esta situación que hoy tenemos. Así que bueno, trabajando firme, duro, con esto, permanentemente, hemos hecho barbijos, estamos trabajando con equipos voluntarios también, con el equipo que tenemos desde el área de cultura, que la gente está haciendo barbijos, ahora la municipalidad ha dispuesto la entrega para barbijos a todas aquellas personas que necesiten y que no puedan hacerlo o que no quieran comprar, que se quede tranquilo, que la idea es justamente cuidarnos entre todos, poder satisfacer con esa necesidad a todos aquellos que tengan necesidad de los mismos. José Luis, económicamente ha afectado a la localidad, seguramente como todas las localidades, el Ejecutivo está, bueno, paliando un poco la situación, especialmente para aquellos que no pueden realizar alguna tarea. La verdad que sí, hemos estado trabajando muy mucho con el área social, estamos a disposición con la asistente social, y ella misma sabe que tiene toda la disponibilidad para poder asistir a aquellas familias que necesiten y que tengan que contar con recursos para poder llevar el día a día. Por suerte la cautiva, algo muy importante para resaltar, acá dependemos muchísimo del factor rural, y todo eso, bueno, todos sabemos que son excepciones que tiene el decreto nacional y que pueden estar trabajando con respecto al agro y a todo lo que conlleva el trabajo rural, y todo eso ha servido para paliar estas circunstancias. Entonces, sabemos que la gente que está trabajando en el campo, a fin de mes, sigue teniendo su sueldo, sabemos que la gente que está aquí en la localidad, o depende del municipio, o depende de Molinos Agro, que es una empresa relacionada justamente al campo, o depende de la empresa Lachos San Roque, que también está relacionada al campo. Entonces, hay actividades, y eso se nota justamente en esta crisis, y podemos llevar adelante con éxito todas las circunstancias que tenemos en relación a lo social.